En las lejanías oscuras vivimos con todo placer En todas las tierras del reino la ley la podemos vencer Sabemos muy bien lo que somos, no tenemos por qué obedecer Y nadie nos manda a nosotros decir que tenemos que hacer Hay que atacar, hay que atacar, nadie, nadie se va a salvar Puchando los dientes hay que ganar, hay que atacar, hay que atacar Y por eso estamos muy listos, defendernos está en el plan Sorpréndelos de improviso y fácil verás que caerán Sí, hay que atacar, hay que atacar, nadie, nadie se va a salvar Puchando los dientes hay que ganar, hay que atacar, hay que atacar Muy bien chicos, escuchen bien, este es el plan Al momento que estén ya dormidos, sigilosos llegamos ahí Y juntos como un gran trueno, mordemos sus cuerpos así Hay que atacar, hay que atacar, nadie, nadie se va a salvar Puchando los dientes hay que ganar, hay que atacar, hay que atacar Esta noche atacamos, nadie, nadie, nadie está a salvo Yo no sé que se quiere ganar, hay que atacar, hay que atacar El ciclo de la vida sentirá nuestra mordida Hay que atacar, hay que atacar